Johanny José Castellano, de 23 años, de nacionalidad venezolana y de oficio barbero, fue asesinado de una apuñalada por el tío de su mujer en medio de una acalorada discusión por un cobradiario. El hecho se registró la mañana de este miércoles en el barrio El Prado de Valledupar. Es de mencionar que el agresor fue capturado. Mi nombre es Diana Carolina Bermúdez Ardila. Yo soy tía del muchacho. Mi hermana, mi hermana se fue para México y la tienen allá detenida y está enferma. Yo le dije que no se fuera, que sus hijos estaban aquí. Y hoy en la mañana me entero que le puñalearon su espalda, señor. ¿Qué fue lo que ocurrió que estaba en su espalda? Bueno, lo que yo me entero que me dijo mi sobrino fue que llegó un pago diario a buscar a mi sobrino y él se estaba bañando y mi sobrino le dijo a la esposa que le dijera que él no estaba. Y el muchacho que lo puñaleó le dijo que sí, él estaba ahí adentro. Y mi sobrino vino y entró en discusión con él y le dio sapo y le dio un poco de cosas y se vieron. Y el muchacho agarró y le puñaleó su espalda. Y cayó, cayó en el piso mi sobrino. ¿La persona que le dio la puñalada? Yo no sé, no lo conozco. Yo no conozco lo que es alrededor de mi sobrino, yo no conozco a esa gente. La familia de Daniela no lo conozco. Yo nada más conozco a la señora Maben, al papá de Daniela, pero yo no conozco a su familia. Yo sé que ya lo capturaron. Nos encontramos con el suegro de la víctima, su nombre. Por ejemplo, en el día de ese glance. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, una discusión que tuvieron en el familiar, en casa del suegro. Y tiraron unos pagoderos a cobrar. Como que se le dieron de discusiones, la hija mía ofendió, como que ofendió al abuelo. Y el abuelo vino, Luis, el tío de la hija mía. Salió del baño y le zampó una cacheta a la hija mía porque ofendió al suegro. Y ahí le dijo al fallecido, le llaman a Pupi. Le dijo, ¿por qué le pegas? Si ya no te he hecho nada. Se empujaron. El otro empujó el otro y el otro empujó. Y cuando dio la espalda, el cuñado buscó el cuchillo y le propinó un puñal en los pulmones, en la espalda. Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu Médico Amigo.